Bueno, aquí estamos en el Hotel República para poder disfrutar de esta charla. Un momento que nos ha conseguido Estela Malis Cabrera. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Un placer. Mis queridos pollitos, le digo yo, porque son todos chicos que han sido alumnos. Chicos, siempre le queda la palabra chicos. Uno crece, pero bueno. Con todo el amor. Que han sido todos egresados de los talleres de locución, del Instituto de Locución y Comunicación que lleva mi nombre. Sí, un placer. Una gran maestra. Y alguien que ha dejado, a ver, una trayectoria, un legado, una historia también en los medios de comunicación de la región, de la provincia. Poco para repasar la historia y contarle a las nuevas generaciones, ¿no? Ya te has retirado, estás jubilada, pero ¿has dado 40 años, más de 40 años a la comunicación? Sí, sí, seguro, seguro. Fueron intensos realmente, porque he hecho de todo. Hasta en un momento, cinco actividades conjuntamente. Por eso digo, dediqué mi vida a la comunicación. Por eso en el 2013 me jubilé y dije, bueno, ahora levanto el pie del acelerador y quiero vivir un poco distinto fuera del reloj, de los horarios, de los compromisos. Es muy intenso el trabajo en los medios, ¿no? Y en un momento vos has ingresado, casi de casualidad ingresaste, fue una elección, ¿cómo fue? Mira, yo digo que no existe la casualidad, diría que es más una causalidad. Yo estaba cursando el profesorado y fui electa reina de bomberos voluntarios de Villa María para un aniversario, una fiesta muy grande, donde vinieron bomberos de Bellaneda, de La Boca, de todas partes. Yo muy jovencita, por supuesto, 19 años. Y el presidente de bomberos, en esa oportunidad, era don Alfredo Ángeli, que era uno de los socios de la futura radio AM que iba a tener Villa María. ¿Todavía no estaba la radio? No, la estaban construyendo. ¿La primera? Sí, la primera, que es la única AM en este momento. Y le veo 28, que antes eran 1450, ahora 930. Y bueno, se está verificando la radio. Y yo le comenté, ¿cómo hago yo para participar? Porque me causa curiosidad cómo sería participar del concurso, porque era un concurso de voces. Como casting sería hoy, ¿no? Claro, con lo que ahora se llama casting. Claro, no había, a lo mejor, tampoco gente profesional en ese momento. ¿Locutores? Había, pero no profesionales. Había gente que estaba trabajando en medios. Tal, como aficionados, ¿no? Por ejemplo, el canal, el circuito cerrado Villa María, fue mucho antes que la radio. Fue el primer circuito cerrado que tuvo Villa María. Sí, sí, sí. Fue mucho antes. Había gente que estaba trabajando ahí. El primer esbozo de lo que fue la radiofonía, no propiamente dicho, fue la SILTER, una cadena de parlantes que se ponía en todo el ámbito del centro, con una casa matriz donde ahí salían las voces con las noticias. Entonces, ahí también había un grupo de gente que practicaba la locución. Todo como matar, por supuesto, porque en ese momento no había escuelas de locuciones acá. La única escuela que existió hasta hace muy pocos años fue la oficial del CONFER en aquel tiempo, Comité Federal de Radio, que era el ICER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, de donde yo tengo el carnet 4602, que rendí en el año 90 y tanto. Bueno, entonces no había voces profesionales ni a dónde ir a aprender tampoco. Y me anoté en el concurso y, bueno, estoy aquí que la gran sorpresa, rindieron 400 y pico de personas, muchos varones, mayormente varones casi todos, y mujeres éramos 40, más o menos. Vino la gente... Valientes mujeres en esa época, digo, ¿no? Porque un entorno, como bien decís, mayoritariamente de varones. Sí, machistas, sí, 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 sí. Había que romper ahí, ¿no?, la estructura para ingresar. Bueno, y vino la gente del ICER, de Buenos Aires, gente del Comité Federal de Radio, tomaron los exámenes y llevaron todo el material grabado y a los meses llega la devolución con los puntajes correspondientes. El puntaje más alto fue el mío, con nueve puntos. ¡Qué bien! Sin haber hecho nunca medio de comunicación. Después me seguía ocho, siete, seis, gente que sí estaba haciendo, por ejemplo, Televisión, en aquel entonces Canal 2, que era Barcín, porque era privado. Después fue pasando con distintos nombres, Televisión, Multicanal, bla, 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 bla. Pero en aquel entonces era Barcín. Bueno, y quedé, quedé para... ¡Qué sorpresa! ...la primera voz en radio. Es decir, porque la voz mía no es impostada. Yo la traigo desde la cuna, la heredé de mi mamá. Es una voz que es grave sin ser masculina. No sé si me explico. Sí, sí. Es un tono grave. El que el problema justamente de las mujeres es manejarlos agudos. Y porque es agudo, claro, la mayoría tienden a ser hacia arriba. Y muchas bajan, pero impostando. Son voces que se terminan, digo, se apagan las luces y surge la voz verdadera, que es una vocecita chillona. La voz mía es natural. Digo, la heredé de mi madre. Y lo que tiene una intensidad muy particular, que es reconocible en todas partes. Yo hablo por teléfono, no puedo negar que soy yo. Claro, te reconoce automáticamente. Sí, sí, porque eso llamó la atención a la gente con Fer y Eliezer en esa oportunidad, que era una voz muy particular, distintas a todas, ¿viste? Necesitaba el micrófono. Sí, pero vos sabés que yo nunca lo hubiese imaginado. Mi mamá contaba que cuando yo era chica agarraba unos tarritos y hablaba. Yo no me acuerdo de eso. Que era muy nuevo todo, ¿no? Sí, no me acuerdo. En cuanto a radio, era todo muy nuevo. Claro. Por lo menos acá en Villa María. Claro. ¿Te generaba miedo o te generaba expectativa? Mucho respeto. Mucho, mucho respeto. Porque, es decir, había una evolución. Me voy a sacar esto porque una de las cosas que interfieren en la comunicación es el ruido. Bien. Y yo soy experto en eso y lo estoy haciendo. Bueno. Digo, mucho respeto. La comunicación ha ido cambiando. Yo, en 40 años que tuve de radio, porque yo me jubilé en el 2013, nunca dijo una mala palabra al aire, por ejemplo. Claro. Cosa que ahora es normal. Es más coloquial, ¿no? Antes era más formal. Sí, sí. Completamente distinto. Es decir, teníamos para hablar horas de lo que fue la evolución. Desde que yo comencé en el 73, que agarré un pedacito de gobierno democrático y después agarré gobierno militar. ¿Sin censura? ¿Mucha censura? Y relativo. Relativo. En el caso mío, no mayormente, pero había que seguir una serie de pautas. Porque ellos no daban órdenes, daban sugerencias. Pero esas sugerencias... Eran para tener en cuenta. Era una orden botejada. Claro, claro. Había listados, por ejemplo, en transparentes, de los temas que no se podían sacar al aire. ¿Viste? O noticias, a lo mejor. También, también. Por ejemplo, noticias, temas. Trabajaba bastante condicionada con lo que iba a decir. Y muchas veces, si cometía, en el caso mío, algún yerro, no era porque fuese intencional, porque era muy joven y no tenía todavía una definición política ni un criterio formado al respecto. Lo hacía de inocente, por ejemplo. Claro. Pero estaba siempre ahí la espada de Damocles, arriba. ¿Y arrancaste con publicidad, con la conducción? ¿Cómo arrancaste? ¿O arrancaste acompañado a alguien? Yo arranqué siempre con buenos compañeros que tenían buen cimiento. Yo empecé haciendo la co-conducción, y locución comercial, por supuesto, con Edgardo Munch, que murió hace muy poco. Una de las voces más excepcionales que yo conocí, dicho por Silvio Soldán, que hemos trabajado juntos, en conjunto, me dijo un día Silvio Soldán, Edgardo es una voz excepcional, sino que tenía un pequeño problema de dicción que cuando se prendía la luz del aire, se transformaba. Tenía una pequeña tartabudez. Nunca se notó. Nunca se notó. Nunca se notó. Estás diciendo algo que, por lo menos, nunca nos habíamos dado cuenta. Sí, 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 sí. Bueno, yo con él aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, marcó la historia, ¿no?, de la comunicación en Villa María. Sí, en Villa María. Porque fue una locución perfecta. Tenía una buena modulación. Tenía una excelente interpretación de los textos. Entonces, yo como no había dónde prender, yo sacaba un poco de este, otro poco del otro. Autodidacta. Lo que yo estimaba que podía estar bien, ¿viste? Y me fui haciendo así. Y mucho coraje. Por ejemplo, en el año... La radio inauguró el 24 de mayo de 1973. Y en el 74, Munch trajo a Los Plateros a Villa María. Les daba a la radio esta posibilidad, ¿no?, de recibir artistas, yo recuerdo. Sí, sí, sí. Aparte que él era productor. Sí. Él era productor. Trajo grandes figuras de Villa María como Rafael Acarra, Franco Sismone, en los cuales yo todo participé. Y me dice, ¿no vas a presentar vos? ¿Qué? Le digo, casi me muero. Te puedo imaginar que yo, en mi vida, había hecho un espectáculo público. Se hizo donde ahora es el Giuseppe Verdi, el teatro. Claro. Era un cine, el cine Broadway. Sí, recuerdo. Y se condicionó todo para la presentación de Los Plateros, que venían de Estados Unidos. Era ya la segunda conformación, porque ya no estaba la mujer. Fue cambiando, en el devenir de los años, Los Plateros, la conformación. Era la segunda. Pero era el espectáculo internacional que llegaba a Villa María. Villa María efervescencia. Bueno, y tuve que salir al ruido. Digo, ¿qué digo? ¿Qué digo? Me acuerdo, Patin, después de esas cosas. ¿Sin guión fue? Sí, sin guión. Y siempre me preguntan, uno de los hechos que más te choqueó, ese, por ejemplo, que fue mi primera presentación en público. ¿Sola te dejaron sola? Sola, sí, sí. Yo me acuerdo que me latí el corazón a 1500. Era un potro desenfrenado. Y yo respiraba a tranquilizarme. Y cuando se prendieron las luces, quedé solita ahí para presentar. Y yo siempre me acuerdo que dije, en ocasiones como estas, huelgan las palabras. Hoy Villa María tiene la posibilidad de recibir a un grupo con sello internacional, que no se da todos los días. Y fui nombrando, bienvenido sea a la ciudad, y fui nombrando los cuatro integrantes en inglés. ¿Manejabas el inglés? No, más o menos, más o menos, después con el tiempo. Bueno, le dije, simplemente The Platters, ¿viste? Y ahí arrancaron ellas. Ay, es una cosa que no puedo explicarte. Ya está. Esa fue la prueba de fuego. Me toqué justo el micrófono. Fue la prueba de fuego. Ya si podías hacer eso, ya estaba. De Irmas. Yo animé. Domas, elecciones de reina, desfile de modelos. Elegí Miss Córdoba en varios años. Yo elegí acá en Villa María a Ellen Natali, que fue en Villa María. En Córdoba, elegí Miss Córdoba, porque yo trabajaba para Jorge Murova Producciones en Córdoba, que era el dueño del certamen de Miss Córdoba para Miss Argentina, que trabajaba con Eli Raimond, que era la primitiva dueña de Miss Argentina. Y después, en Córdoba, fue a Buenos Aires y salió Miss Argentina. Sí, año 2001. Así que Villa María tiene una Miss Argentina. ¿Alguna vez dijiste, no, esto no lo quiero hacer, esto no me gusta, no va conmigo? Sí. ¿O todo fue descubrimiento? No, no. Hay cosas que yo me iba poniendo a prueba y yo veía, siempre fui muy consciente de mis limitaciones y de mi formación. Porque yo no soy tan académica. Es decir, he estudiado, pero no soy, por ejemplo, periodista recibida. Soy periodista desde lo... El diario, ¿no? Claro, claro. Y locución, después fui académica cuando fui a estudiar. Claro, para mí, después de años de profesión, rendir también, ¿no? Es decir, en los primeros tiempos había tres... No me quiero ir por las ramas porque estábamos hablando de otra cosa, después vamos a retomar porque tengo cosas para contarte. Antes se rendía local, locutor local. Locutor provincial, que solamente te daban un carnetcito para hablar en Villa María. Locutor provincial, que te daban un carnet para hablar en la provincia. Y locutor nacional, que en medio de locutor nacional era medio inalcanzable, ¿viste? Porque todo estaba en Buenos Aires. Claro, hay que cursar, rendir. Claro, claro. Entonces, salió un régimen especial después de los que teníamos tantos años de micrófono. Yo, no obstante, yo rendí. Rendí el provincial, fui rindiendo. Y, bueno, rendimos en Buenos Aires. Yo rendí. Fui el primer carnet que trajo a Villa María. ¿Y a qué le dijiste que no? Bueno, por ejemplo, nunca me gustó la política, las notas políticas. Nunca. Nunca porque es algo que no me quedaba en el disco rígido, el accionar, porque no me interesaba. ¿Viste? Más allá de que sí me interesaba la política del país, me interesaba el país, pero particularmente hacer la nota política. Ni tampoco, por ejemplo, la parte deportiva. Yo tuve más preponderancia en otros temas, por ejemplo, en lo que era espectáculo. Yo soy profesora superior de folclore argentino. Yo, muchos de los premios que tengo y que tiene la emisora donde yo trabajé son de programas de folclore. Ah, melá. Donde yo soy media folcloróloga, digamos, porque fui una investigadora del tema. Toda la formación, digamos. Sí, siempre investigué provincia por provincia, fui preguntando, hablé con algunas folclorólogas que ya no están más desaparecidas. Bueno. ¿Y tuviste esta posibilidad de decir me dedico a esto porque me gusta? Bueno, seguramente en los primeros años todo fue aprendizaje, descubrir, pero ¿tuviste esa posibilidad de decir, bueno, no, acá no, esto no lo hago? Lo que pasa es que cuando, si tomamos como referencia, cuando yo arranqué en radio, todos hacíamos todo. Claro. Sí. No podíamos tener la posibilidad de decir, ay, no, eso yo no lo hago. No porque ese formato no me cae bien. O sea, aparte uno va descubriendo porque era todo nuevo también. Aparte no, es que el medio te exigía, Mero, porque llegaba una artista, estabas de turno, tenías que hacerle la nota. Claro. No podías decir, no, este artista no le voy a hacer la nota. Llame a la productora, llame al periodista. Claro, no, porque éramos nosotros todos. Claro. Yo hacía la producción, yo hacía la nota, yo hacía el micrófono, era un equipito que hacíamos todo. Solíamos tener un periodista deportivo o una persona que hacía deporte que cuando estaba él lo hacía él, ¿viste? Por ejemplo, si tocaba una nota de deporte. Pero yo en lo posible trataba de esquivarle ese tipo de nota porque me ponía muy tensa, porque sentía que no le sacaba el corazón a la nota, no le sacaba provecho. Claro. Entonces vos cuando terminás de hacer una nota te das cuenta si la nota sirvió o no porque sentís como una satisfacción. Y está en preguntar cosas que no es el común denominador cuando vos vas a una conferencia o escuchas un reportaje. Es decir, ahí está la habilidad del entrevistador de sacarle cosas, ir trabajando y trabajando, sacarle cosas que quizás el entrevistado no tenía pensado decir o no se le había ocurrido o no quería, por ejemplo. Vamos a ver cómo sale la nota después. ¿Cuál es la evaluación que le damos a la entrevista? Bueno, entonces digamos que con el tiempo vos pudiste decir esto sí, esto no, pero todo es aprendizaje en los medios de comunicación. Vino la tecnología y nos ayudó mucho. ¿A vos te ayudó? ¿Te complicó? A mí me complicó porque yo era de la época, te explico, cuando nosotros arrancamos en radio trabajábamos con discos de vinilo. Claro, de pasta. El disco de vinilo, no de pasta, el de pasta es el más chico que se rompe. El de vinilo, que era el long play, que venía lado 1, lado A, lado B. Y ahí con todos los temas. Nosotros teníamos unos grabadores de carretel, que eran de cinta, donde se grababa durante las 24 horas la programación, que cuando el operador tenía que sacar una nota para el noticiero, por ejemplo, marcaba con un papel. Entonces vos tenías que volver ese carretel. Muy artesanal todo. Muy artesanal. A mí me hubiese gustado nacer en este tiempo, no en el mío. Está bien, aquel tiempo era única. Ahora hubiese tenido que competir con un montón de gente que está preparada para eso. Claro, hoy tenemos la universidad. Claro, claro. Comunicación. Por ejemplo, teníamos una secuencia comercial donde teníamos que ir marcando todas las tandas, el horario que salió. Todo muy, muy, muy controlado, muy meticuloso, muy arreglado. Un libro, un libro, ¿no? Bueno, eso era la secuencia comercial. Otro libro de temas, que ese libro iba a Buenos Aires, era sellado y autorizado por el CONFER, y vos no podías discontinuar. Tenías que seguir. Mucho control, ¿no? Y si pasaba alguna hoja en blanco, vos tenías que justificar porque esa hoja posee un blanco. No se podía borrar. Claro, como un documento, no existe más eso. No, no existe más. Olvídate. Nada de todo eso. Olvídate. Entonces anotábamos, por ejemplo, programa yo arrancaba Nuestra Tierra, de 8 o 9, Nuestra Tierra, nombre del tema, autor e intérprete. Pero tenías un musicalizador, digamos. Sí, tenía operador. Yo siempre trabajé con operador. Siempre, siempre. Después vino la época cuando arrancaron las FM que se auto-operaban. Claro. Tuvimos que aprender eso también. Claro. Yo vi, fue para mí un descubrimiento cuando estuve en Los Ángeles, la radio Key Love, que es la radio del amor, que la manejaba un chileno, Ferro, Luis Ferro. Y fue todo un descubrimiento porque entró en una sala que era chiquita, era toda de equipo, y el tipo hablaba y se ponía la música, se hacía todo. ¿Qué año es? Para mí. Año 1998. Claro. 98. Bueno, comenzamos también en ese año aquí a hacer lo mismo, ¿no? Se les exigía a los locutores que tomaran el trabajo de operador. Claro, para ellos ya era un camino hecho ya. Claro. Eso era el auto-operarse, era una sola persona que cumplía todas las funciones. Sí, sí, sí. O sea, que eso no lo hiciste, digamos. No, no, no. Un estudio que me llamó la atención porque es divino, todo hecho, chiquito, pero con todo. Era todo, tocas, tocas, tocas. Acá era más improvisado. Automatizado. Al autocontrol. Bien. Y con las redes, ¿cómo te llevas? Por los años que tengo, demasiado. Me manejo. Tengo dos Facebook, uno mío personal, otro del instituto. Manejo el Twitter, el Instagram. Es que hoy es mucho más integral todo lo que es medio de comunicación. Sí, aparte, la repercusión. Yo, por ejemplo, todo el mundo viene a buscar mi archivo de fotos de todas partes, está de Córdoba. Hay una página en Córdoba que se llama Los que hicieron la radio en Córdoba, que maneja Luis Berezovsky, que fue compañero de radio cuando yo hacía radio en Córdoba, le daba los fines de semana, que permanentemente me van pidiendo fotos. Porque ahora está todo salido. Con el celular, sacate una selfie. En aquel tiempo vos tenías la cámara con rollo, que vos no sabías si sacabas. Yo sablo, chicos, de lo que estamos hablando, pero existió. No sabías si sacaste sin piernas, sin cabeza, sacabas varias, varias, varias. Y era caro, porque vos tenías que revelar todo eso. O de casualidad había en los festivales algún fotógrafo que vos le decías, sacame una fotito, sacame una fotito, viste, como para quedar. Muy poco registro quedó de todo, ¿no? Sí, no, 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 no. Igual que en la radio donde yo trabajé tantos años, no hay registro de archivo. El poco material que hay de algunas entrevistas, por ejemplo, a Demet Rousseau, a Susana Jiménez, bueno, algunas, que yo de casualidad grabé en los viejos grabadores que venían con el cassette de cinta. Sí, que era todo un adelanto para la época. Que se estiraba y salía todo como llovida la voz. Salía parecía borracha cuando hablaba. Claro, había que cuidarlo mucho, que no agarrara sol, que, viste, el cambio, el cambio de la temperatura. Bueno, y eso yo lo hice pasar así. Lo digitalizaste, claro. Todo el archivo, igual que todo el archivo mío de televisión, que hice de 12 años de televisión, todo lo digitalicé, viste. Y está todo ahí. No sé quién irá a quedar con todo eso. Hay varios que lo han pedido. Sí, porque eso forma parte de la historia, ¿no? Claro. De la comunicación, la historia de Villa María, de la región, como decíamos, una pionera. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por los hombres en el medio? En el medio de comunicación, ¿no? Mira. O ninguneada, como decimos ahora. No, algo particular. Por ejemplo, la televisión, a nivel nacional, la primera mujer fue Pinky. Fue mujer. Con un carácter importante, ¿no? Y Paloma en From, que fue Blackie, en el periodismo. Fueron dos referentes importantes. Después los medios de comunicación, en los otros programas casi siempre hombres secundados por mujeres. Héctor Larrea, Cacho Fontana, Antonio Carrizo. Siempre la mujer fue más que nada una... Sí, un decorado, ¿no? Un complemento. Sí. Un complemento. La locución comercial, digamos. Claro, pero un decorado. El protagonista era el varón. Estaba la secretaria. Sí, como decís, la voz comercial. Alguna participación, que te reías del chiste. Bueno, y acá, a mí me tocó trabajar siempre con hombres. Yo era la única mujer durante varios tiempos. Después vino otra compañera mía. Y vos te formás carácter. Necesariamente. Necesariamente, ¿viste? Porque si no, es la ley de la selva, digo yo. Sí, sí, sí. Y, sí, en los primeros tiempos, medio como que las mujeres no hacíamos programas deportivos, no hacíamos informativos, ¿viste? Estaban determinadas las funciones dentro de la comunicación de lo que hacía la mujer. A pesar de que yo tuve conducciones, por ejemplo, de folclore, bueno, mucho espectáculo público. Y te fuiste haciendo también, ¿no? En el medio. Tuviste que ir haciendo, abriéndose. Bueno, acá estoy yo, esto lo puedo hacer. Y lo que pasa es que, lo mío, claro, lo mío fue muy particular porque yo aparezco con la radio, o la radio aparece donde yo me trepo, en el año 73. Y por 20 años no había otro medio. Claro. Éramos sí o sí la radio. Y un medio tan, tan esperado, ¿viste? Aparte de una radio oficial y AM, que no había... de toda la provincia, prácticamente, ¿viste? Entonces, era fuerte la impronta. Yo llegaba, por ejemplo, con otros compañeros a animar a un festival, éramos inspirados, éramos conocidos y reconocidos. Ahora no, porque están surtidos... Sí, la variedad de medios que tenemos. ...el espectro de radio y de canales, que ya es medio trascendente. Por ejemplo, si haces una radio juvenil, te puede identificar, más que nada, el público joven. Estoy hablando de acá, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en general pasa. Se da Buenos Aires también. Y, más que nada, ahora casi toda, todo ciudad o pueblo tiene su radio. Y más de una. Claro, aparte, aparte. Claro, claro, claro. Entonces, antes no porque éramos únicas. Durante 20 años fuimos nosotros únicos. 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 Qué privilegio. Claro, entonces, por eso soy yo y otros compañeros reconocidos. Porque sí o sí nos conocieron a través del medio, ¿viste? Y perduramos durante 20 años. Ya después, cuando empezaron a surgir las FM, bueno, ya se fue balanceando. Bueno, ahí crecí yo. También hubo casting en aquella época, porque como se abrió la FM, las FM varias en la ciudad, tampoco había tanta cantidad de gente que se dedicara a hacer radio. Entonces, se abrió como un casting también. Entonces, se abrió como un casting también. Claro. Bueno, ahí ingresamos varios, ¿no? Claro. Porque, aparte, yo digo, cuando yo inauguro los talleres, ¿por qué surgen los talleres? Surge como una necesidad de profesionalizar, ayudar a la gente. Claro. Pero no desde el punto de vista académico, ¿viste? Porque había ya universidades, ya habían entrado las universidades a Córdoba, acá no estaba todavía la de periodismo, de locución. Hubo una sola escuela, dos años, y se levantó. Se fueron, sí. Decía, surge por la necesidad de toda esa gente que estaba haciendo medios de comunicación en la zona, formarla un poquito. Al menos, para que se sintieran inmediatamente preparadas para estar frente a un micrófono, ¿viste? Y lo que más me entusiasmaba de esto, que fue el medio de vida de muchísima gente. Que permaneció, que se quedó. Claro, hasta el día de hoy. Es muy difícil no enamorarse de la radio. Claro, claro. Yo, por ejemplo, de los medios de comunicación, en casi toda la provincia de Aguilar Villa María, todos han pasado por el instituto, por los talleres. Primero eran los talleres de locución, después ya inauguré el instituto de locución, que está registrado en marca y patente. No, hace dos años. Cumplí 25 años con la docencia y dejé de dar clase. Entonces te decía, más que nada surge como esa necesidad de ayudar a la gente a preparar un poquito, darle las herramientas mínimas y básicas. Y prácticas a veces también. Claro, como para poder desempeñarse. Hace un tiempo me preguntaban, en un medio de acá, si la radio algún día iba a ser superada por la televisión. Y yo le dije, nunca, quédense tranquilos, porque nunca va a ser superada la radio. Porque es el más claro y directo de todos los medios. La radio tiene inmediatez, la radio tiene practicidad. Tiene magia también. No, y aparte la practicidad, porque vos para ver televisión, tenés que tener un televisor. En radio, tenés en el teléfono, en el auto, en un receptor. Hoy la radio también tiene imagen con el tema de la tecnología, ¿no? Está bien, pero la radio propiamente dicha, lo que voy, que nunca va a ser superada por la televisión. Nunca va a morir, a eso me refiero. ¿Viste? Porque vos querés una noticia, ponés la radio en el acto de la escucha. En el aire. Claro, lo otro lleva un proceso, igual que la gráfica. La gráfica quizás la veas con imagen, la veas más extensa, pero es un proceso, ¿viste? ¿Cómo? Y la radio tiene un encanto, perdón, pero la radio tiene un encanto que es la imaginación. Claro. Que la televisión te da todo servido y masticado, ¿viste? Y la televisión, ponido a la imagen, ¿viste? Y tenés que tener claro, y la imagen tiene mucho que ver en la televisión. Yo, por ejemplo, esquivo en este momento la televisión. Pero has hecho, ¿no? Un ciclo muy importante. He cumplido muchas décadas y ya no tengo la imagen de hace unos años atrás cuando hacía televisión. Sí, he hecho 12 años televisión. El multimedia te decía nosotras, que era radio, televisión, revista. Independiente de todos los programas que yo hacía en radio, ¿viste? Que hacía turno de 6 horas y aparte hacía algunos programas que eran del multimedia. Que era el empoderamiento de la mujer, que yo te comentaba. Porque en aquel tiempo, en el 97, que yo empecé con nosotras, empezamos a destacar. Hacíamos un seguimiento de la mujer. Las notas se centraban en eso. Pionera en eso también, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo estabas vivenciando. Era parte de lo que estabas vivenciando. Claro, claro, claro. Era toda experiencia. Era todo nuevo. Y era creatividad, creatividad. Yo, por ejemplo, a fin de año, hacía con el programa la entrega de las distinciones nosotras, que era una muñequita, que ya lo van a ver en pantalla. Una muñequita que es el lobo, que también está registrado en Buenos Aires. Y entregamos los premios nosotras y entre las destacadas del premio nosotras estaba la mujer villamariense del año. ¿Viste? Entonces, eso iba acompañado con todo un programa grabado de televisión que hacíamos aquí, enfrente, en el Salón Club de este hotel, la ceremonia. Si yo ve, 21 años estuve caminando el escenario. Era muy distinto. Claro, era una lengua. Era una lengua, ¿no? Sí, que era una lengua, decíamos nosotros, y el ingeniero Invernisi, que es quien diseñó el anfiteatro primitivo, que murió hace un año y pico, decía, no digas lengua. Dice, es una plataforma. Bueno, caminábamos, sí, esa especie. Se daba una, ¿cómo puedo explicarte? Un mecanismo, un mecanismo y algo tan maravilloso, porque vos te acercabas a la gente, vos estabas en medio de la gente. Este, caminamos hasta la punta y tenía gente allá, gente acá, gente acá. Eras parte de ellos y ellos eran parte del espectáculo. Por eso era un festival y era como una comunión entre el público y los artistas, porque ellos prácticamente lo estaban tocando los artistas y los artistas compartían con ellos. Ahora no. Claro, ahora es un escenario más. Después que se sacó esa parte, es un medio evento. Sí. El mismo evento que vos podés ver en un teatro. Es decir, se perdió esa tónica, esa magia, esa magia que tenía el vos convivir con la gente cuando salías a trabajar. Era, te digo, emocionante y shockeante. Cuando vos salías, en aquel entonces, había capacidad para, lo más eran 10.000 personas. Ya no estaban las tribunas. Claro, estaba todo eso. Y no estaba cerrado. Se ganó y se perdió con los años. Se perdió la mística del primitivo anfiteatro, ¿viste? Porque tenía su mística, tenía su encanto. Y para eso lo crearon los pioneros, que quería que estuviese en la orilla del río y donde se... Realizaban las peñas en aquel tiempo, ¿no? Hasta eso se perdió la esencia del festival de peñas. ¿Por qué? Porque el leitmotiv eran las peñas, porque venían peñas de todas las provincias a representar. Claro. Hoy los tiempos han cambiado, ¿no? Está bien, está bien. Los allornamientos son buenos porque si no quedás en el tiempo. Pero hay festivales que han guardado su esencia. Por ejemplo, Jesús María. Yo hubiese hecho dos cosas distintas. Si me preguntaras, por ejemplo, yo hubiese dejado... El festival, el anfiteatro primitivo, lo hubiese dejado como estaba. Para que no perdiara la mística. Para hacer solamente folclore. Y hubiese hecho otro... Otro... En otro espacio, en otro lugar. En otro espacio, otro emprendimiento para que fuese un megaevento. Es decir, son cosas distintas. Porque ganamos uno y partimos otro. Lamentablemente. Está bien. Los tiempos pasan. Se allornan. Hay que ir adaptándose a la evolución. Yo estoy de acuerdo. Perfecto. Pero te causa un poco de nostalgia cuando ves las fotos y ves videos y cosas de aquella época donde la esencia es completamente distinta. ¿Viste? Formaste parte de todo eso. Eso es lo maravilloso, lo lindo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros queríamos charlar con vos porque de verdad que tenés mucho para contar. Años y años. Queda mucho por contar. Claro. Y cosas que me fui olvidando en el transcurso de esta nota. Así que agradecidos de este tiempo, de este espacio. Que si le ponen postdata, después le pueden chapar. Claro. Así que muchísimas gracias por este recorrido en tu vida y que tiene que ver con la historia de Villa María, de los medios, de los espectáculos y de una mujer valiente también que supo hacerse espacio y lugar. Sí, yo fui una adelantada para la época. Totalmente. Una adelantada porque me fui haciendo acodazos. Yo no sé si te conté que yo hice LB2 también, que para qué tiempo. En Córdoba. Y yo tuve nombramiento en Córdoba y no me fui. Y no me fui. Claro, una cosa de locos. Yo salía los viernes a la tarde de acá, tomaba el colectivo y ya me esperaban en Córdoba para alojarme en el hotel porque esa noche tenía espectáculos seguros. O bien desfiles de modelos o elección de reina o presentación de artistas. En ese tiempo había lugares históricos como la Taberna de Julio que estaba a la entrada de Córdoba, había espectáculos. Había muchos espectáculos los cuales yo presentaba y no había voces jóvenes en ese tiempo porque todavía no estaba la escuela de locución, todavía estaba la escuela de periodismo. Después con el tiempo vino todo eso. Así que aprovechaste todo. Todo. Y bueno, el día sábado yo entraba temprano a LB2, cuando LB2 estaba en la calle Maipú, 177, que ahora no está más ahí. Y hacía un programa tempranito, de 7 a 8 de la mañana, con Arnoldo Murúa, un locutor icónico, un periodista icónico de política que tuvo Córdoba. Bueno, yo trabajaba con él esa horita que me pagaba la radio, LB2, que era estatal. Después venía itinerario que tenía la conducción Claudio Salinas. Claudio Salinas fue histórico de radio universidad, pero en ese momento no estaba en la universidad, entonces se vino a LB2 un tiempo y fue el primitivo programa itinerario que después pasó a televisión. Bueno, Colombero venía viajando en la ruta y escuchó mi voz y se vino a la radio. Y dice, quiero hablar con la persona que está hablando en el micrófono. Y me llamaron y se presentó. Y dice, yo soy José Luis Colombero, soy productor, vengo viajando a Buenos Aires. Yo tengo un programa de radio que se llama itinerario, que va a ser después de televisión. Bueno, me interesaría. Bueno, le digo, si usted a la tarde me aguanta, charlamos. Bueno, me quedo, me quedo y se quedó, se quedó. Y bueno, empecé a viajar y terminaba itinerario a las 12 del día, que era LB2 en ese momento, era como es LB3 ahora, era lo máximo, esfervescente. Todo pasaba por ahí, por LB2. Y después hacía un programa de folclore, que me lo pagaba la radio, el folclore de ustedes y yo, que lo producía yo. ¿Es si te instalabas en Córdoba y empezabas a trabajar? Sí, sí, sí. Ya sábado a la noche, un espectáculo, y domingo a la tarde me volvía, porque el lunes a la mañana tenía que entrar acá. Y tenía que definirme, porque en ese tiempo no se podían hacer dos medios. Mirá, no te lo permitían, por exclusividad. La ley, la ley. Era una ley que no te permitía hacer medios. Ahora sí, ahora está permitido. Por eso ahora hago esta cosa, chicos. Sí, totalmente. Se abrió la caja de Pandora y salió todo. A mí me tocó la época más dura. Más artesanal, más artesanal. Y más dura. Y bueno, tuve nombramiento en LB2, pero tenía que elegir entre irme y quedarme, y elegí quedarme. Ay, me llamaría. Por eso. Y muchos me preguntan, ¿te arrepentiste? No, porque las cosas, qué sé yo, tenían que ser así. Qué bien. Y disfrutaste todo. Sí, disfrutaste, aprovechaste. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Y me encanta ver las caritas de quienes pasaron por mi aula, que poco, mucho, les ha dado siempre lo mejor de mí. No maestra. Y siempre quedan las puertas abiertas. Hasta el día de hoy, muchos me llaman para preguntar alguna cosa. ¿Cómo arrancó, Estela, una entrevista con fulano de tal? Y yo le digo, acuérdense, siempre puede ser una frase determinante que tenga que ver para que desarrolle. Bueno, vamos a ver la evaluación. Gracias a ustedes. Por favor, ha sido un placer. Un placer. Muchas gracias. 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 Gracias.